Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo a su amigo Ricardo de Perfumes by Ricky. Y el día de hoy quiero hablarles del perfume que llevo puesto. Es un perfume que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es un perfume delicioso que fue lanzado en el año 2016 por el perfumista Jamin Merati Kashani. Y es el perfume de la casa Parfums de Marley y se llama Layton. Es un perfume que realmente es exquisito y yo me lo puse hoy en esta mañana y la verdad que todavía lo siento. Salí de casa para ir a mi trabajo a las 6 de la mañana y ahora ya son aquí las 4 y media. Ahora voy rumbo para mi casa y me paré un momento para hablar acerca de este perfume porque la verdad es un perfume riquísimo. Yo ya he hablado un poco acerca de este perfume en otros videos y sinceramente amerita que se hable más de este perfume porque es un perfume realmente exquisito que te ofrece prácticamente todo. Es un perfume lleno de notas, es muy especiado, también encontramos muchas flores, maderas, etc. Vamos a describir rápidamente esta fragancia por notas. En la salida tenemos lo que es la bergamota, tenemos la mandarina, tenemos también la manzana. Y cuando sale este perfume, bueno, está muy rico, tiene esa salida fresca de los cítricos acompañada de la manzana que aquí es muy, muy notoria. Y luego conforme va secando el perfume, vamos a encontrar en las notas de corazón notas florales como es el jazmín, el geranio y la violeta, que son flores que a mí personalmente me gustan mucho y le dan mucha vida a este perfume. Y conforme va evolucionando este perfume, vamos a encontrar también en las notas de fondo notas como la vainilla, que aquí es muy rica, es muy dulce. Encontramos también el cardamomo, que es una de mis notas favoritas, ese cardamomo que es así agridulce. Encontramos también la madera de gallac, que le da mucho cuerpo a este perfume, acompañado también del sándalo y del patchouli. Entonces es un perfume bastante fresco, por los cítricos, pero es especiado también por las especias que tiene. Y es muy rico también en notas, como dije antes. Es un perfume que en cuestión de duración, te dura en la piel mínimo 10 horas, de 10 a 12 horas. Es un perfume que también dura muchísimo en la piel y la proyección es excelente. La proyección puede ir en las primeras 4 horas seguramente de 2 metros y después, cuando va evolucionando la fragancia, se reduce la proyección a 1 metro. Pero con esto es suficiente, porque realmente es un perfume delicioso que te brinda muchísima versatilidad, porque tiene prácticamente diferentes tipos de notas, cítricos, florales, especias, maderas. Entonces es un perfume que tú puedes traer prácticamente todo el año, si te lo sabes poner con la ropa justa, en la ocasión justa, en el lugar justo. Es un perfume que va a sacar todo su esplendor. Yo, la única temporada del año que no lo veo adecuado es en el verano, cuando hace mucho calor. Pero si no, tú puedes usar este perfume perfectamente a temperatura ambiente de 22 grados, incluso hasta 24 grados puedes usar este perfume. Y créeme que te va a dar muchísimos, muchísimos cumplidos. Es uno de mis perfumes favoritos, de todos los perfumes que yo tengo, es yo creo que uno de los 5 perfumes que más cumplidos me dan de toda la colección que yo tengo. Pero este es, junto con Reflection Man de Amouache, mi segundo perfume que más cumplidos me da de toda mi colección. Cada vez que me lo pongo me dan cumplidos, cada vez que lo uso a mí mismo me gusta. Es un perfume que cuando tú lo traes puesto, te da todo este perfume. Te da duración, te da proyección, te da versatilidad, te da cumplidos y te da también la satisfacción de que tú sabes que traes un perfume realmente excelente. A mí me gusta muchísimo este perfume y no me canso de hablar de él porque realmente vale la pena. Para lo que ofrece el perfume y por lo que cuesta realmente vale la pena. La botella es de 125 mililitros. Claro, también hay una botella de 75 mililitros, pero bueno, por un poco más de lo que cuesta este perfume, tú puedes adquirir la botella de 125 mililitros. Y en cuestión de calidad, precio, prestaciones, realmente es excelente. Es un perfume que puedes usarlo como un perfume firma, lo puedes usar todos los días para eventos especiales, para cuando sales a las compras, para cuando vas a la oficina. Yo me lo puse hoy para la oficina y la verdad que es muy rico, es delicioso cuando estás en la oficina. A la gente que se acerca, que está en tu oficina, se complacen de oler un perfume tan rico como es Leighton de Parfums de Marley. Así que yo lo recomiendo. Para mí es un perfume ya icónico porque son de esos perfumes que realmente han dejado huella, que realmente han marcado la diferencia entre muchos tantos que hay. No es un perfume que haya sido reformulado, sino que ha mantenido su calidad y sinceramente sí que la tiene. La botella me encanta, la botella, bueno, ese color azul que tiene tan especial. Y bueno, de toda la colección de Parfums de Marley, pues este es mi favorito. Yo tengo otros perfumes de la Casa Parfums de Marley, pero con el que más, el perfume que más disfruto es precisamente Leighton. Yo te recomiendo que lo uses con, bueno, que cuando tú estás en tu oficina, si estás vestido de traje o si traes simplemente una camisa sin corbata, con un saco, ya sea con jeans, con zapatos o con sneakers, este perfume va a ir de maravilla. En el invierno, cuando hace mucho frío, y yo no noté hoy, cuando yo salí a caminar, hacía muchísimo viento, la temperatura era más o menos como 3 grados, estaba cayendo un poco de nieve. Y este perfume, aún así, olía y se sentía bastante bien su aroma. Ese olor hacía vainillado, acompañado de las especias y las maderas, de la madera de Gaia, o sea, realmente exquisito. Y es un perfume que realmente disfrutas, tanto en interiores como exteriores, este perfume te va a dar excelentes, excelentes resultados. Y bueno, yo recomiendo no sobreaplicar, porque la verdad el perfume es bastante potente y la calidad de las notas es excelente. Pero si quieres reaplicar en la tarde, por ejemplo, cuando vas a salir, después de trabajar, vas a tener una cita o algo, puedes reaplicar perfectamente. Pero, por ejemplo, yo me lo puse a las 6 de la mañana y yo lo siento todavía, lo siento todavía en la ropa. Y ese olor sigue proyectando. Entonces, bueno, yo más tarde voy a salir, así que me puedo poner un poco más. Y la verdad es que vale la pena este perfume y el atomizador está excelente. O sea, amigos, créanme, si lo compran no se van a arrepentir. Y yo realmente lo recomiendo hasta como para un perfume de todos los días. Amigos, yo les invito a que se suscriban a mi canal Perfumes by Ricky, donde les daré tips y les seguiré hablando de tops de la perfumería. Se despide su amigo Ricardo de todos ustedes. Chao. 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 Chao.